Continuamos con esta entrega de NDL, mi siguiente invitado está inscrito en la memoria de todos como un icono de la música latina, con una trayectoria de más de cuatro décadas en la escena. Siempre es un placer conversar con Chayanne. Nosotros tuvimos ese privilegio de reencontrarnos con él en la Ciudad del Sol. A propósito del lanzamiento de Bailemos Otra Vez, su más reciente álbum de estudio con el que revalora su talento y nos reenamora de su música. Disfruten. Elmer Figueroa Arce nació un 28 de junio de 1968 en San Lorenzo, Puerto Rico. Debutó a finales de los 70 como miembro del grupo juvenil Los Chicos. Y en 1984, debutó como solista para convertirse en un definitivo ídolo juvenil de América Latina. Cantante, compositor, bailarín, actor y rey de corazones. Chayanne, en cuatro décadas en la escena musical, ha pavimentado una sólida carrera. Respaldada en 23 álbumes de estudio y más de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial. Con su música, ha amenizado una verdadera fiesta en América, creando una leal región de fans completamente enamorada de su talento y ese sexapil genuino que desprende con sus sonrisas y la cadencia de sus bailes. Hoy, con nuevo álbum, Bailemos Otra Vez, nos propone un reencuentro renovado con su música y ese estilo suyo muy propio, a través de nueve canciones llenas de inspiración romántica que exploran diferentes géneros musicales, pasando desde sus encantadoras baladas de amor, la magia de la música mexicana y la sensualidad de la bachata. Este álbum propone renovación de votos con el Chayanne de hoy y el Chayanne de siempre. Astro de multitudes y con una legión de fanática en todo el mundo que lo han convertido en la figura emblema de la música latina. Qué bueno y qué rico poder bailar otra vez con Chayanne en Noche de Luz. Bienvenido para la República Dominicana. Qué presentación más bonita. Estoy feliz de estar contigo. Yo más feliz aún. ¿Qué etapas vive de tu carrera en este momento, luego de tantos conciertos multitudinarios, una discografía extraordinaria, en lo personal y en lo profesional? En las dos vivo una etapa de alegría, una etapa de, no sé, de agradecimiento. Son tantos años en la música, haciendo discos, luego empiezan a haber muchos cambios en la tecnología, en la manera de presentar las cosas, en la manera de promocionar las cosas, como lo del TikTok, que me estás viendo haciendo, haciendo un montón de cosas. De repente, lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente, como tú y yo, nadie se quiere, no. ¿Te gusta, te gusta? Es entretenido y me gusta también, pero también veo una faceta que no la veían antes, antes te veían en tu programa, antes te veían a través de la televisión en algo puntual o en el show, pero no te veían qué era lo que creabas, o sea, qué era lo que trabajabas para crear algo nuevo, que es en el gimnasio, que es sudando, que es en las coreografías, que es corriendo por la playa, quizás en el carro, quizás en la cosa, o sea, tantas facetas, me han visto cocinando barbecue. Y entonces estoy en una etapa de, sobre todo con la pandemia, que fue la primera vez que estuve en mi casa, nunca había estado tanto tiempo en mi casa. Era como, era digerir, pero de ver mi vida como una película. ¿Te gustó ese momento? Sí, me, o sea, hubo tanto dolor. Sí, al margen de esa situación. Al margen de esa situación, vestirme de astronauta para ir a comprar algo al supermercado, o limpiar todo como con cloro y jabón y toda esa vaina. Pues entonces fue un de aprendizaje a nivel mundial, todo el mundo paró, no fui solamente yo. Y así es, sí, fue como la pasé. Y mientras, hablando con la gente de la compañía, viendo esto de hacer un disco, aunque ya ni se usa, ni se necesita tanto, porque se saca canción por canción. Pero qué bonito tocarlo, qué bonito sentir. Volver a la esencia. Sí, volver a la esencia, de algunos añitos que llevo en la carrera. Decía que eres ídolo de multitudes, y una de las cosas que más se valora es que has mantenido una carrera muy limpia, sin escándalos. ¿A qué valores te apegas para poder lograrlo? Yo creo que está en la raíz. Y eso es difícil, tú no lo buscas. Esas son cosas que van pasando en la vida. Vas haciendo las cosas. Y como decía mi mamá, decía, esto estoy viendo. Pero ahí hay un diosito que te está viendo. Ten cuidado. Ahí te estás viendo un diosito. Y tú sabes, ¿qué me estás viendo? Parecía el gran hermano, ¿no? Que te está viendo alguien grabándoteando. No, pero eso es la raíz. Siempre es ir a los valores, a los principios. Ir a acordarte de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de esa formación. ¿Nunca te ha provocado pecar? No veo español. Hay de todo. Hay que hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que uno se cuida. Hay que cuidarse. Todos nos tenemos que cuidar. Pero he hecho muchísimas cosas. He hecho muchísimas cosas. He tropezado muchísimo y he aprendido de esos tropezos. ¿Confesables? Confesables. Bueno, te puedo confesar a ti, pero no nos está oyendo nadie. No, no, no. En exclusiva para Noche de Ludo. Hemos visto, como tú señalas, en TikTok, en las redes sociales, tu disciplina con el gimnasio. Y con todo lo que haces. Con 55 años. ¿Cuál es la clave? Aparte de la disciplina. Eso es ser modelo 68. Cuando tú... Cuando tú... Cuando tú... Cuando tú... Cuando tú tú modelo 68. No, aparte de la disciplina, mira, siempre ha sido... Y no por... No por la carrera, el hacer ejercicio. Siempre me han gustado los deportes. Digo en broma y en serio. Como de todo, menos piedras. El alimentarse bien. Pero he cogido muy en serio lo que es... Lo que acabas de mencionar. La disciplina para poder estar en un escenario. Lo que conlleva eso. Los viajes. Entonces, te tiene... O te cuidas o no puedes tener una continuidad de estos pocos niños que están en la industria. ¿Con qué pecas? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es ese pecado culposo a la hora de hacer un desarreglo en la vida? ¿Qué feo? Lo que me acaba de venir a la mente. Lo del chiste de padre. Tú pecas. Ya, yo creo que... Ya se sabe en el resto. No, de pecar. ¿Qué te puedo decir? Sí, bueno. O sea, no sé. He tenido, como te conté antes, situaciones de... No sé, de aprendizaje que he tenido y por ahí lo dejo. Pero he tenido una vida tan... He sido tan afortunado con todo lo que he vivido. Y de las decisiones que he tomado, pues no me siento arrepentido de ninguna de ellas. Pero tú sabes que no me iba por ese lado. Me iba por la dieta. Ah, por la dieta. Sí, ¿qué te hace pecar? El helado. El mantecado. Yo soy... El mantecado y yo somos uno. ¿Cómo le dicen? El mantecado. El helado también. El helado. Soy de comer. Qué sé yo. Tiramisu. Te puedo comer un buen... Lechón asado. El cuerito. Ay, qué rico. ¿Cómo decirle que no? Que te está llamando. Chicharrones de puerco. Pastelillos de chapín. ¿Qué es el chapín? El chapín es como un pescado. De todo, o sea... ¿Fuera del golf? ¿Qué haces? ¿De jugar golf? ¿Qué haces en tus momentos libres?